Hola mis campeones como les va espero que bien si es así comencemos Cruz Azul ha puesto manos a la obra de cara a la apertura 2018 Darío Aymar, defensor central originario de Ecuador de 23 años Es uno de los elementos en el que la máquina ya tiene la mira puesta de cara a la próxima edición de la Liga MX La directiva del conjunto celentero se encuentra en Conversaciones con la del Barcelona de Guayaquil, dueño de la carta del zaguero Quien aguarda la propuesta formal del club celeste para avanzar en la negociación Bueno eso fue todo nos vemos en la próxima y que chingue a su madre el América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!